Javier Velásquez, que es quien sobre bajar el porcentaje que se necesita para ganar en primera vuelta o modificarlo de alguna manera. Algunos congresistas de su partido ya se han pronunciado en favor de una medida en este sentido. Yo formo parte de la Comisión de Constitución y Reglamentos. Nos hemos planteado como reto, y esto lo he dicho muchas veces en entrevistas anteriores, de que la reforma electoral y la reforma política son urgentes de tratar. Sin embargo, esto no debe tratarse de ninguna manera con medidas aisladas, con parches o con soluciones que de pronto a algún congresista le parece que deberían ser adecuadas. Y me parece además que el debate debemos orientarlo a los proyectos que están presentados, a las reformas que están en este momento en discusión. Ese no es un tema que ni siquiera como proyecto de ley se ya presenta. O sea, que para usted no es un tema ni siquiera que merecería discutirse por lo menos no ahora. De ninguna manera podemos perder el tiempo con ideas aisladas de un parlamentario. Sí, sin un contexto además completo, ¿no? Así es. Pero es muy importante lo que usted señala porque varios medios hablaban de un acuerdo entre LAPRA y Fuerza Popular, ¿no? Ocurre que... Para poder lograr que en las próximas elecciones se imponga Keiko Fujimori. Ocurre que a veces ideas aisladas, que todos los parlamentarios teniendo iniciativa legislativa tenemos derecho a tenerlas, despiertan pasiones. Y en un país que se ha polarizado muchísimas veces desde hace muchos años por la pasión que a veces ha hecho que distraigamos el objetivo principal de una campaña, que es discutir los proyectos, las iniciativas, los planes de gobierno y lo hayamos distraído en las pasiones. Atizar más las pasiones en nuestro país cuando ni siquiera hay un proyecto de ley nos parece que desvía la atención de lo importante. Sin duda. Bueno, pues le agradecemos mucho, congresista Rosa Marta, por haber estado con nosotros. Le hacemos la sensatez. Y sobre todo porque la verdad que nos está dando una muy buena nueva en el sentido de que estamos ante una parlamentaria lúcida. Muchas gracias. Gracias. Trabajamos en Fuerza Popular con profunda responsabilidad y quisiéramos que el pueblo participe con nosotros. Esa es la idea de la entrevista de hoy, que el pueblo sienta que queremos legitimar nuestras actividades, pero que para eso los necesitamos. ¿La posición sobre lo del señor Relaje Gesquén es personal o ya es un acuerdo de bancada? No, sigue siendo personal. ¿Tendrán alguna disposición de bancada al respecto? Como todos los martes, Fuerza Popular se reúne, discute los proyectos de ley que están tratándose. Este no es un proyecto de ley, sin embargo, dada la connotación que ha tenido, el impacto que está teniendo en la opinión pública, me parece que será necesario abordarlo. Muy bien, gracias. A ustedes, muchas gracias. 9 y 16 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa.